¡Suscríbete! Vamos a ver, arriba a la derecha, algo Oh, normas Por Greer Creeper, ok, vamos a ver que tal Porque este es un mapa de Greer Creeper Hecho Para Todos, creo, a ver Ya saben que yo con mapas de terror Historia, un niño es asesinado en una escuela Eres Daniel, un profesor que investiga El asesinato por cuenta propia Norma, render a 8, partículas On, música off, lluvia al 15% Ambiente al 100% Minimapa off, jugar el modo LAN Para que no se detenga la partida Y, ok Desactivar autojump, no moverse En las sintomáticas, no pulsar click derecho Seguido y pulsar creativo Si hay algún lag Ok, básicamente el autojump Lo tengo desactivado Y ya está Entonces, cargando ¡Ostras! Este mapa dura entre... Dura entre unos 20-30 minutos Y son perfectos para grabar Mapa creado por Greeper Vale, vale Ya pude quitar esa cosa Oh, shit ¿Qué tenemos? La víctima es un niño El cadáver está en los baños Está bien, vamos ¡Vamos! Back to school Vuelta a la escuela ¡Quieto! 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 Una semana después Oye, está muy currado El mapa está muy chulo Vale, ¿qué es esto? Es... Y hasta aquí todas las noticias de hoy Y para despedirnos Desde la redacción Queremos seguir mostrando Todo nuestro apoyo A los familiares y amigos De Martín Nova El chico Que hace una semana Fue asesinado En la escuela de Ernesto Sorolla La cual permanece cerrada Durante todo el mes A día de hoy La investigación se encuentra En punto muerto Ya que recientemente Ha sido puesto en libertad El profesor detenido La primera semana Ok, vale Ok Nuevos apuntes Vale, ese es nuestro apuntes Tengo que buscar Una manera de entrar En la escuela Probablemente al mover Ese contenedor Ok, vale A mover el contenedor Ah, vale, vale Este contenedor Se refiere Todo ¿Cómo lo puedo mover? ¿Cómo puedo mover el contenedor? Hola ¿Cómo lo puedo? Que tal vez si lo empujo De acá para acá Así En modo de ¡Muévete! 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 Algo estoy haciendo A ver Déjame Que me voy a sacar Mis dotes del parkour Ah, no No puedo ¡Tú! ¿Cómo muevo este contenedor? ¡Muévete! ¡Ah! ¡Corte! Hasta que vea Cómo se mueve el contenedor Porque no sé cómo se mueve 12 segundos después Vale, chicos Acabo de ver Qué contenedor había que mover Aquí había que mover Este contenedor Perdón por mi Retrasada Vale, aparentemente Lo que yo sé De esto Vale Ya Oh Oh Es momento del parkour Demonios Vale ¡Ecole, cola! Vale Entré al colegio Vale Se supone Que la historia en sí Es de que somos un maestro Que va a investigar Este asesinato Que después del asesinato Del alumno La escuela ha cerrado Y no han abierto O sea, los niños de ahora Bueno, los niños Tienen como vacaciones Pero Entonces tenemos que investigar Qué es lo que ha pasado Les dejaré el mapa Aquí en la descripción Es mapacado Porque Lee Creeper Ya lo habían visto En la introducción Y creo Y siendo sinceros Que este es Nuevas Nuevo apunte A ver A ver, a ver, a ver La puerta principal Está cerrada Intentar entrar por el gimnasio Ok ¿Por dónde se va El gimnasio? No lo sé Tú dime Por aquí se va Por aquí se va Ya sabía yo Que era pura lógica Si esta es la llave 1 Y hasta aquí Todas las noticias de hoy Y para despedirnos Desde la redacción Ok, ya llegué al gimnasio ¿Ahora qué hago? La llave 1 No Llave 2 Ok, ¿cómo quieren que entre al gimnasio? El gimnasio está cerrado No sé cómo entrar ¿Cómo entro? Dios mío Tengo que hacer cortes Hasta que sepa cómo entrar Por eso no me gusta jugar estos mapas 346 minutos más tarde Vale chicos Ya pude entrar Que uff Madre mía O sea, creo que hasta la puerta del gimnasio Está cerrada Vamos a ver Nuevos apuntes Tenemos nuevos apuntes Ok Iré a mi despacho A por la llave del aula Número 5 de primaria Ok, tal vez Alguna de esas puertas Nos abra O no sé Creo que tenemos que ir por aquí Vale, el único sitio Es creo que por el gim Vale Se supone que la escuela Estaba Oh, qué guapo Puedo agarrar la pelota Baloncesto o algo No Oigan Ver un círculo Minecraft es como algo Un poco más raro ¿No creen? Ah, miren Ahí está la puerta Vale Me imagino que este es el jardín principal Por donde está la escuela O sea, en una escuela normal Creo que está todo eso ¿No? El jardín principal El gimnasio Que En mi caso Aquí las En mi caso Aquí las escuelas de México No son así Son así Wow Qué bien Está hecho este juego Que en mi caso No El patio principal De hecho Estaba En la mera Como decimos aquí Como decimos aquí La mera Explanada Ostras Tiene el salto Ok, déjame A ver Algo que decías que quitará el salto automático Así que Un segundo Vale chicos Ya quité el salto automático Que eso es lo que hay que quitar Ahora Por donde voy Ah Y esas músicas de terror Lo peor Qué fue eso Qué fue eso Lo peor de todo es que Los escenarios de terror Que me imagino Y me ponen los Pelos de punta Son los de las escuelas No sé si nunca les ha pasado O han soñado una vez Que están en la escuela Y pasa algo raro Y es tenebroso Y es como todo de Tenebroso Y así Ay Sinceramente no quiero subir arriba What? A ver Vamos arriba Imagino yo que A ver La cosa es Dónde está el despacho Lo que no sé Esos son aulas Vale Siempre la sala de los profesores Están como arriba de todo O sea Los profesores Tienen como Aulas de primaria Ok Pero si es el despacho O esto que Vale Si, si, si Es como el despacho Despachos de profesores Y por qué no puedo entrar Ah Me imagino que Primero tengo que checar algo aquí What? Tengo la llave 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 ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Ok, vamos ¿Notas? Hay alguien en la escuela Y sabe que Yo también estoy aquí ¿Puedo agarrar este ladrillo? Dime que No Vale A ver Pinta de profesor No llevo Nada Ok Nada pinta de profesor Ok Parezco más Un estudiante Que un profesor Pero bueno Así soy yo Ah Me tomaron mi día libre Esto tiene que ser El La llave de La llave de los despachos Vale Uf Vale, ya está abierta Ah Aquí tengo que buscar algo Y aquí están los despachos Ah Ya saben que estoy aquí Entonces Le voy con cuidado Eh Despachos del director Vale Miren Aquí está Nota No alcanzo a leer Por lo de mi PC Ok Eh No Eh No mentiré En En ¿Qué? A ver Ok Dejando Las llaves De las horas de primaria En la En la caseta Del vigilante Ok Ya sabemos dónde están 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 en la caseta Del vigilante Vale Entonces Ese es el despacho Ya sabemos Dónde está Carta de Daniel Hola Daniel Recientemente Eh Hemos escuchado Que has Puesto en libertad Siento mucho Que te hayan detenido Por estar en la escena Del crimen Aunque yo sé Que solo querías Ayudar a Martín Sin duda Ha sido una semana Difícil Hoy los profesores Nos hemos reunido Para decidir Que haremos contigo Por ahora Estarás de baja También hemos cambiado Todas las cerraduras Lo siento mucho Atentamente Alfonso director Aquí el director Nos mandó una carta Ya la tenemos En el despacho Entramos al despacho Del director Encontramos Esto Esto Y estas cartas Son las que tenemos Ahora iremos A este despacho Y esa carta Esa es la para mi Aquí que hacemos La verdad No se que hacer Si soy sincero Estoy perdidito Soy perdidito Completamente Osea Cambio todo El director Osea Por lo del Sin Uah Vale Pero ya sabemos Iré a la caseta Del vigilante Ok Ya sabemos Que aquí La llave Que está De las aulas Está en la caseta Del vigilante Lo que significa Que en las casetas De los A ver En una escuela Normal Las casetas De los vigilantes Siempre 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 Están afuera Del patio Todavía no podemos Ingresar ahí Una escoba Me vendría De puta madre Ok Uff Bien Aquí Por aquí se baja M M M M Y Ah Que lindo Estoy callado Porque también Estoy escuchando Todos los sonidos Es Ok Miren Esa es como Típica escuela Normal Buah Yo quisiera una escuela De estas Estas Que los sonidos Raros No me dan Buena espina Y eso que es De noche Y Jugar a un mapa De terror En la noche No es que digamos Que sea mi mejor Sueño No Para nada No lo es Miren Creo que esa es la Caseta Ok Miren Ahí está Es la caseta Del vigilante Porque Bueno En mi caso Los vigilantes Se ponen siempre Dentro de la puerta Aquí no Ok La llave Tiene que estar Por aquí Llave ¿Dónde estás? Este es Este es el baño Donde va el vigilante Eh ¿Dónde está? Va a ser un Ah Aquí está Carlos Soy Alfonso El director He dejado la llave De las aulas De primaria En tu mesa No vendré En un par de semanas Así que No dejes entrar A nadie Solamente A la policía Un saludo A ver El director Se lo dejó Al vigilante O no sé yo Si no sé Esto es una historia Demasiado rara Pero bueno Ya tenemos la llave Del aula Así que ahora Ya podemos ingresar Y saber Qué es lo que pasó Realmente ¿Saben de qué estoy Sospechando? De que el que mató A un niño A la vez Ven esos típicos Casos de los problemas De bullying Me imagino Me imagino Que por hacerse Los graciosos O así O hacerse Los guapos De la clase Los guapos Los molones De la clase O los Como dirían los españoles Los guays Que decimos Los chidos De la clase Pues No sé Hicieron eso Entonces Yo me imagino Que si hay alguien Aquí Es que es el espíritu Del niño Y no quieren saber nada O No quieren meter Problemas a su profesor Ostras Corre 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 No hay tiempo ¿Por qué Están armando la arma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Qué ruido más molesto! ¿Cómo se...? Ah, sí Miren Aquí, aquí, aquí Ah, por favor Desconéctate Oh, Dios mío ¿Qué ruido más feo, eh? Bueno Ah, ¿cómo les decía? ¿Qué es eso? ¿Es una vaca? Oh, lol ¿Es una vaca? Ok Una vaca en la escuela Ok 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 Vamos a activar la llave Por si acaso What the fuck? Alguien ha cerrado la puerta Para acceder a las aulas de primaria Intentaré acceder por el almacén Yo no estaría muy seguro que digamos De acceder por el almacén Oh, mi Dios Mira, prefiero ir con algo que seque What the fuck? What the fuck? ¿Qué susto? ¿Qué fue eso? ¿Con algo que seque? What the fuck? ¿Qué susto? ¿Qué fue eso? Tengo miedo ¿Qué fue? A ver A ver ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver ¿Cómo le podemos poner de nombre a ese niño? Vamos a ponerle Carlos Carlos, Carlos Carlos Eres tú No te asustes Soy tu profe Mexipanas Te voy a hablar de la cultura youtuber Carlos No sé por qué me asusté Eso no me dio susto Me dio impresión Vale Ok, Dios mío Ok, frágil, frágil Ay, Dios mío No me está gustando nada O sea, cuando te parece un monito de Minecraft Si por nada ¿Crees que esto está chido? No, no está chido No está nada chido Ay, Dios mío Ok, creo que hay que Ay, no No, 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 no Carlos Tengo una llave Tú sabes que yo con las llaves soy No Pero si estoy dando el tour de Francia Vale, este es el al... Es el comedor La cosa es... El único camino que hay es por arriba Me imagino yo que las aulas de primaria están aquí arriba Mira, aquí están Son las de secundaria Ok, esta es como esas primarias Primaria y secundaria Miren, por ahí Por aquí creo que se puede pasar ¿Qué pasó? ¿Carlos? No, es el vigilante No No, 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 no ¿Cómo se llama? ¿El vigilante está muerto? ¿Tú trajes para resolver el asesinato de... De... De Martín Y salir de aquí cuanto antes? O sea que este es... ¿Martín? ¿Martín? ¡Se murió! Martín Dios mío Ay, Dios mío Aulas de primaria Vale Tengo que buscar el... Este es el dos Vale, ese es el número dos Este es el número tres Número cuatro No puedo pasar Por los baños Ok ¿Qué es? Mira, hay sangre No, no me muevo No me muevo No me muevo ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Nosotros asesinamos a Carlos? De veras se pasan Uy, no sé Uy, no sé Vale Que no lo había visto Ok, entonces aquí encontraron muerto a Carlos Aquí encontraron... Ah, no Se llama Martín Ay ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! Vamos a ponerle Carlos a quien murió de vigilante Aquí encontraron a Martín Tenía muchas heridas provocadas por algún arma punzante Y aquí fue donde me detuve Me detuvieron Como sospechoso del asesinato Iré al aula número cinco Ah, por eso nos dieron de... O sea, queremos limpiar nuestro nombre Porque... Porque... No se vale, ok A ver, yo no asesiné a Martín Está claro Pero... Ok Parece el aula cuando yo iba en la primaria Te estoy sincero Mira Hay una carta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? F F Ah, vale Estoy como viendo los exámenes Oye Pero esta clase es burra ¿O qué? ¿Todos Fs? Mira Otra F Parece que este es el profe Crocker El maestro Crocker Otra F Bro, ¿qué onda? ¿Todos son Timmy Torners? ¿O qué onda? Por si ya han visto los padrinos mágicos No nada Ah El único probado aquí es Martín Mi mente es superior a la de los demás ¿Te hemos asustado, profesor? ¿Cómo? No era nuestra intención Disculpe nuestra euforia Pero al verlo venir No pudimos aguantar la emoción Sentimos también haberle hecho eso a Martín No quería suspender No quería repetir curso Y no pudimos tolerarlo Pero veo que hemos conseguido llamar su atención Lo que le ha pasado al guardia Como ya he dicho Estamos demasiado contentos Pero hoy es día de celebración Por fin Nuestro profesor favorito Está aquí con nosotros No estará para siempre Sí Usted Nos dará clase para siempre Gracias por haber sido tan bueno con nosotros Profesor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el creeper? ¿Te aplaudo? Es que no tengo palabras No las tengo Te llevo aquí, en el pecho Te llevo aquí, eres el puto amo Ok chicos, vale Acabo de ir a ver unas cuantas cosas del mapa y todo Y ya más o menos se complicara ese final Resulta que todos los alumnos Tenían un examen muy importante Pero todos, o sea Y no habían estudiado mucho Y Martín era como ese genio De la clase, el que se creía muy muy Y vamos, el que Sacó, es como Como sacó 10, ¿no? Entonces los alumnos, todos Mataron a Martín E inculparon Al profesor Porque en el día del examen Todos estaban reprobados Menos Martín Y al final se muestra A todos los alumnos Diciéndole que Perdón, oiga profe Perdónenos No queríamos hacerlo Pero tampoco queríamos Suspender curso Entonces ¿Cuál era la única forma De que no reprobara a nadie Y todos pasaran? Inculpar al profesor ¿Por qué? En estos casos se supone que Si hay un asesinato O algo así A finales de cursos Todos pasan ¿Ok? Entonces La única forma Porque a Martín Era el único alumno Que iba a pasar de año La única forma De que los alumnos Pudieran aprobar Era Matando a Martín Cuando el profe Fue al baño Vio a Martín Muerto Llegó la policía Lo inculparon Después de unas semanas Lo dan de baja Al profe Y todos los alumnos Pasan Pero el profesor Sabe que no fue él Entonces va a la escuela Investiga Encuentra al vigilante Muerto Y cuando entra Al aula de clases Y ve el examen De Martín Todos los alumnos Llegan y le dicen Oiga profe Nosotros fuimos No queríamos reprobar Pero nos va a dar clase Por siempre Entonces se supone Que yo me quedo A darles clase Para siempre Joder Que gran historia Tío Me emocionaba y todo Que final Épico Es buenísimo Realmente El mapa me ha encantado Es uno de los mejores Mapas que he jugado Y lo volveré a jugar Aquí Un millón de años Realmente espero que les haya gustado Chicos Si quieren más mapas de terror De Minecraft Por favor déjenmelo aquí abajo En la descripción En los comentarios Que digan Y en la descripción Les voy a dejar el mapa Para que ustedes lo prueben Porque realmente Es una maravilla Yo me he asustado Un poquito O sea Pero no es más de susto Sino es de como de tensión ¿Saben? Es como de misterio Entonces Yo me despido aquí Y nos vemos En el siguiente episodio de Minecraft Hasta la próxima Joder Que asco De verdad Es que Me da mucho asco Hasta la próxima